Ser bueno que no ha escuchado a nadie de los que están aquí, hermanos. Son seguros. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡La Capypia hizo la polla! me pasan mientras mueres y espero que se mantien con el sol y que se entere que tú eres si quieres, si clavemos un hormigo, quiere pulirse a todas las clases que ahora menos tú tiene que ser sufrido y la comprenda, de que te sojenta, enseñarte el PRIX y te lo obligo que ha comprado la fiebre, ahora ni tocarlo, espero que quieras, que eres muy especial pero en cuanto vengo, es que es muy chulo que la trata mal, malo tío, supongo que es lo más normal así que nada de lástima, chico, no voy a pasar de página, tú serás un cliente, saca la lágrima esta es la clase de práctica que participan las chias, que no valen, inútiles como máquinas son las que salen de regla pa' comprar leche, pero hay un truco, a esa ni la miramos podrán marchar a la novia hasta hacer una fila, los doños de triunfes son las primeras por hacer una fila son dichos malos, ya les vale, a veces las cosas normales, que el ruido como la tecla de Yanke, en cuanto a todo el año que se gana un mes que no recuerdo a García Villarró, hundirá pa' su plato, pero en todo el año, no sé si tengo razón y es que lo he dicho tantas veces que no sé la solución, dime qué, es lo que quiere no sé si fuera, venga de amistad, entre hombres y mujeres, no sé si tengo razón y es que lo he dicho tantas veces que no sé la solución, gila la botella, que te amiro la que estrelló, y eso no te fíes, nunca diré, yo diré ya Segunda parte pa' todos mis amigas conmigo esta noche A ver, a los obvios Hey Segunda parte, seguí el mismo y emborracho a los padrones, distinto a las chavarajas que piensan en el coño Corrojo a los románticos que estudian cómo dar los besos, pero los que vistan y para el día Miramos de su crédito, todavía entiendo el mérito, no sé qué esperan, un macarrito de la acera Sacando las plumas de palmas reales, buscando fortuna como una odi ¡Que el audio no lo será! Él solo quiere su cuerpo en vaso, sino porque hace culo en el gimnasio, esa feina el velo que no puede hacer trampa Y dicen, Venga, ni con poco Para impresionar, pero tiene fiel y con tres plantas Muchos se preocupan, se preguntan, ¿voy en serio o no? Si se prende la arte tuya, la pesada de las violes Pístemelo directo, siempre se mire, ya contándole un problema y yo deseando que termine Son los que me regreso para el balance con un 6, pero hay un club con un 4,5,5 Otras manchas que le ponen hasta el cabrón, luego tienen más sueños con Remi, no saben por qué El que me está con un gato lleno de charco, deja el consejo, salen unos reflejos de pánico Y luego el charco, que me pidieron para el balanceo, para la marcha de agua No sé si tengo razón, déjenlo pichos tantas veces, que no sé la solución Tú dime qué, es lo que tiene, no es diferente, soy lo romántico y el hecho de la gente No sé si tengo razón, déjenlo pichos tantas veces, que no sé la solución El fin de la botella, no miro a la estrella, pienso no te fíes nunca, ni de ello, ni de ello No te fíes, ni de ello, ni de ello No te fíes, ni de ello, ni de ello, ni de ello ¡Bravo!